Don Carlos Rodríguez, conocido como Carretilla, de 73 años de edad, perdió su casita tras un incendio. El Cuerpo de Bomberos de Palmar Norte atendió el incendio estructural en el sector de Los Higuerones de Palmar Sur de Osa. A su llegada se encontraron con un incendio en un charal con amenazas a viviendas. Luego de una revisión más profunda, se encontraron que la vivienda de unos 6 metros cuadrados tipo chamba fue consumida en su totalidad por el juego. Bueno, fuimos despachados de una unidad de Palmar Norte y una unidad de Buenos Aires a fuego una estructura. A nuestra llegada se observa una quema de charal extensa con amenaza a varias estructuras que se encuentran a la orilla de la carretera. Procedemos a realizar un ataque rápido con líneas de mano para detener el avance del fuego y así no exponer las viviendas que se encontraban en peligro. Al final de la revisión se observa que una estructura tipo rancho de aproximadamente unos 6 metros cuadrados, en la cual habitaba una persona adulta mayor, sufrió daños totales. La persona no se encontraba de infraestructura. Bueno, el ingreso de ustedes acá también se les complicó, ¿verdad? Sí, correcto. El ingreso es difícil por una alcantarilla que hay en la entrada. Tuvimos que dejar la unidad afuera y hacer tendidos bastante largos para poder llegar a las zonas más críticas del incendio. En ella vivía don Carlos, quien perdió todo, quedando solo con lo que andaba puesto. En el momento del hecho, el afectado no se encontraba en la vivienda. Me almorcé y me fui a su vuelta para ahí, para donde Fidel. Y ya esa mujer me llamó, entonces me vine en carrera, en carrera me vine a esta libreta y ya vio el fuego aquí, aquí lo vio. Y ya me vine a dar vueltas, desde el portillo para acá, no se ve que el fuego pasó, no se ve. Yo fui, me fijé y no se ve que el fuego había pasado. Siempre hace un caminillo de fuego, así. Yo no sé, y estaba esto, ese es un maracal, ya, encendido ahí. ¿Usted lo perdió todo, don Carlos? ¿Todo lo perdió? Todo, todo, las dos bicicletas que tenía, la provisión, comedera, trastes, una caja de ropa que tenía, llena, llena, todo, todo lo perdió. ¿Y a dónde va a ir usted ahora? No le miento yo. ¿Para dónde se va a ir ahora? ¿No tiene dónde ir? ¿No tiene usted dónde ir? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Tiene usted dónde ir? ¿Tiene usted cómo va? ¿Dónde tiene que vivir, Carlos, ahora? ¿Ah? ¿Dónde debe vivir ahora? ¿Se está presentando? No, 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 no. ¿Será que aquí, 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 Daniel, este vecino mío. Él me ha, me ha. ¿Y alguien crees, pues, ah? Él, él me ha. Ahora no sabe qué hacer, ya que perdió hasta sus bicicletas y machete que utilizaba para salir a buscar trabajo. Necesita ropa, zapatos, alimentos y un lugar donde pueda vivir, mientras puede solucionar su problema en este difícil momento, ya que no cuenta con familiares que le puedan acoger. Si alguna persona quiere colaborar con don Carlos, puede comunicarse con Sidney Brown al 86 55 55 55, ya que don Carlos carece de teléfono. Gracias.